Espectacular, la fotografía hermosa, la historia, la calidad en todo sentido. Demasiado buena todo, perfecto, pues me encanta. Ojalá todo el mundo llenara el teatro para ver este tipo de películas, no para ver violencia, ver narcotráfico y ver lo que ya nos tiene saturados. Llena de sentimientos, me hizo llorar todo el tiempo. Me llevarás en ti la película. Estreno octubre 24. Estreno octubre 24.